Con los sentimientos, con los amores Y la gente más cumplida con las palmas arriba Con las palmas arriba No, pierdo la esperanza Que este mundo nos vuelva a encontrar Desde que te diste he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Y sé, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol y me acuerdo de ti Me ha malo peor Quiero hacerme el licor para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol y me acuerdo de ti Me ha malo peor Y las palmas arriba Puro sentimiento Puro sabor Y la gente más cumplida con las palmas arriba Con las palmas arriba Más me sube el alcohol y me sube el alcohol Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol y me acuerdo de ti Me ha malo peor Quiero hacerme el licor para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol y me acuerdo de ti Me ha malo peor Y esa es la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Y ahora lo cantamos todos juntos Fuerte Eso dice Quiero Quiero Para no sufrir Más me sube el alcohol y me sube el alcohol y me acuerdo de ti Ha sido un gusto compartir junto a todos ustedes esta hermosa tarde Esperamos volver pronto Nuevamente mil gracias por la confianza Euforia Por primera vez En la paz Y espero que no sea la última vez Con muchísimo cariño y amor Para toda nuestra hermosa gente